Te cuento 5 razones por las que tenés que venir al tercer campamento anticapitalista de Ya Basta. 1. Porque el capitalismo no va más. Aumenta la desigualdad, destruye el medio ambiente y a los pibes nos roba el futuro. 2. Porque no nos bancamos la precarización laboral. Queremos tener una perspectiva, como los pibes del CITRARREPA, que se organizan desde abajo contra la explotación. 3. Porque somos la juventud que se planta contra la ultraderecha, los fachos y en defensa de los derechos democráticos. 4. Porque en el mundo crece cada vez más el anticapitalismo y la rebeldía. Como las secundarias en Chile, las mujeres en Irán, el Black Lives Matter en Estados Unidos y los estudiantes en Perú. 5. Porque son 3 días con piletas, pulguitos, fiestas, charlas de política, marxismo y actualidad, talleres y un montón de cosas más. Vamos, nos formamos, la pasamos re bien y nos preparamos para las peleas que se vienen. Ya sabés, este fin de largo de carnaval, 18 y 19 de 20 de febrero, venite a Luján al tercer campamento anticapitalista del ya basta. ¿Te lo vas a perder?